¿Cómo están nuevamente? Acción urbana y venimos recorriendo Buenos Aires y viendo distintos temas, distintos problemas, distintas preocupaciones que hacen a la vida cotidiana y a las dificultades que padecemos en esta ciudad. Uno de los temas recurrentes en cuanto a la falta de seguridad y a la falta de cuidado de los otros y otras en las políticas públicas es la inseguridad vial. Mucho se habla de la inseguridad cuando están en juego la propiedad privada de las personas, pero verdaderamente muchísimo más es lo que falta por hacer cuando están en juego las vidas o la integridad física de todos los que vivimos en la ciudad. Se han empezado a implementar planes nacionales desde el Ministerio del Interior en materia de seguridad vial. Hay talleres de educación vial que van por todo el país y también, lo hemos dicho varias veces, en la propia ciudad de Buenos Aires, uno de los aspectos más favorables, más positivos que hemos celebrado de este actual gobierno es las campañas para el uso del casco, las campañas para el control de la alcoholemia y también, por supuesto, las campañas para el uso del cinturón. Sin embargo, muchísimas personas siguen muriendo o generándose discapacidades. La principal causa de generación de discapacidades siguen siendo los accidentes de tránsito. Por eso hoy en Acción Urbana vamos a hablar con algunos de los protagonistas, tanto del lado de las familiares, de las víctimas, como también de quienes hacen políticas públicas para que no haya más accidentes de tránsito. Y vamos a tratar de recordar los datos más significativos en materia de accidentes de tránsito, pero fundamentalmente la necesidad del uso del casco, la necesidad del uso del cinturón, la necesidad de no conducir si tomaste alcohol y la necesidad de llevar a los chicos en el asiento trasero con el cinturón, la necesidad de usar cinturón de seguridad. Vamos ya a recordar este programa de Acción Urbana juntos para que haya más seguridad para todos y todas en la Ciudad de Buenos Aires. Estamos en Acción Urbana con Silvia Irigaray, ella es madre del dolor. Hemos estado en otros programas contigo hablando de otros lamentables episodios. Esta organización reúne a todos los familiares y víctimas de todo tipo de muertes. Pero hoy vamos a estar hablando particularmente de las muertes y de los accidentes de tránsito en la ciudad. Contanos cómo surge esta campaña que están haciendo para poner las estrellas amarillas, que hacen tan visible y tan evidente que hay tantísimas muertes a lo largo y ancho de la Ciudad de Buenos Aires por accidentes de tránsito. Bueno, esa es la idea, que se haga visible, que el conductor por lo menos preste atención a qué pasó acá y que se preocupe por averiguar. Bueno, empezamos hace un par de años atrás con una estrella, por Kevin, que es el hijo de Vivian, la presidenta de la Asociación de Madres del Dolor. Y fue tal el impacto que empezaron a llamarnos, bueno, yo quiero una, yo quiero también. Y te da escalofríos porque son muchísimas. No, porque primero lo ponían ustedes como un stencil. Claro, empezamos con un cartón, le dimos la forma y después con pintura amarilla de alto impacto, para que no sea solamente hoy y que después se borre. Y así se comenzó. El tema es que uno, al escuchar algunas cifras, asusta tanto que no va a haber lugar en el país sin estrellas. Hay una cifra que yo la recordé hace poquitos días, una estadística del 2009. Y escuchá porque es terrible. Fueron 90.800 monedas, 51 creo que fue, de impactos, de siniestros. Pero hubo 7.300 muertos. Imaginate 7.300 estrellas del 2009. Sumá, sumá en el 2010 y sumá. Es espantoso, pero consideramos que es la mejor manera de que la gente diga, bueno, epa, ¿qué estoy haciendo mal? Voy hablando por teléfono, no tengo el cinturón, no tengo el casco. Mucho lo podemos ayudar desde nosotros mismos, en lo que hacemos, en nuestros errores. Ahora, esto es una conducta bastante autodestructiva, porque uno puede exigir educación vial, puede exigir políticas públicas, señalización más clara, pero la mayoría de estas situaciones somos nosotros mismos conspirando contra nosotros mismos, porque además el que comete la infracción, el que cruce en rojo, el que no use el casco, el que no use el cinturón, esa misma persona es la que va a morir. O sea, además de que puede matar a otros, y la proporción que se calcula es que por uno que conduce o que comete un error o una infracción, mata a otros tres, esa persona va a morir, está poniendo en riesgo su propia vida. ¿Ustedes han trabajado o explorado el porqué de este tipo de conductas de riesgo? Mira, la semana pasada nos paramos en una esquina, acá en San Juan, la avenida San Juan y Lima, y mientras la gente se preparaba para ir a tomar su descanso de Semana Santa, nosotras, las mamás, que somos simples ciudadanas, aclaro eso, ¿no? Nos paramos a que tomen conciencia, y cada vez que el semáforo cortaba, nosotros íbamos y hablábamos, y íbamos y le entregábamos una gacetilla. Te encontrás con la respuesta, hay alguna señora muy paquetona que dice, ay, pero me arruga la camisa. El cinturón de seguridad. Sí, el cinturón. El señor que dice, ay, pero ¿sabe qué pasa? Salí tan apurado de casa. Digo, es un segundo. Ojo, paré hasta un patrullero de decirles, señores, buen día, ¿por qué no llevan de cinturón puesto? Me miró con cara como diciendo, ¿por qué no se mete en lo suyo? Digo, pero ¿sabe qué bueno sería? Paso a otro patrullero y digo, hablando por teléfono. Le digo, señor, ¿por qué hablar por teléfono? ¿No tendría que dar el ejemplo? Nosotros no queremos hacernos odiar, pero es, todos tenemos que hacer bien las cosas. Absolutamente todos. Pero vamos logrando, ¿eh? Yo viajé el mes pasado a la provincia de Santiago del Estero y me llamó muchísimo la atención, por ejemplo, que nadie usaba casco y nadie cinturón. Eso me llevó a que nosotros acá en Buenos Aires, quiere decir que conseguimos mayor conciencia. O sea, el comparar sirvió a que, bueno, estamos haciendo mejor las cosas, por lo menos acá en la ciudad. Te hago dos preguntas. ¿Qué evaluación hacen ustedes de las políticas públicas nacionales y de la seguridad en este tema de seguridad vial? ¿Han conseguido canales de diálogo? ¿Ven una acción más intensa? Sí, totalmente. El cambio es importante. Digamos que en este último tiempo, en estos últimos años, no muchos, pero en estos últimos años, sí realmente se está tomando a los siniestros viales de otra manera. Hay mayor conciencia. Desde el Estado, el Estado hace que, bueno, presione un poco más a quien tenga que ser, al que no se maneja correctamente por la vida, pero nos sentimos que nos escuchan mucho más. Y eso ayuda mucho. ¿A dónde se dirigen las mamás o las personas o las víctimas o las familiares de víctimas que quieran contactar con ustedes y tratar de poner su estrella o hacer visible la campaña? Sí, claro que sí. Además te digo que hace mucho bien, porque por un lado es un dolor enorme ver una estrella, pero cuando se trata de un ser amado, que vos decís, bueno, fue en esta esquina, te ayuda. Es un homenaje que haces. Nuestros teléfonos 4953-3412 o 4953-3482. Y el mail asociacionmadredeldolor.com.ar y pidan que nosotros, a su vez, pedimos para poder poner ahí esa estrella y se haga el homenaje. Te hago dos preguntitas más. Me preocupa muchísimo también qué responsabilidad están empezando a asumir o no las organizaciones sindicales, los trabajadores, las empresas de transporte. Porque ahí también tenemos el tema de los taxis, de los colectivos, de los conductores. ¿En ese punto ustedes han tenido diálogos? ¿Han podido tener alguna mesa de trabajo, de interacción? Una de las preguntas claves es por qué funcionan autos que se caen a pedazos. O por qué no tener mayor control con los micros o con los camiones. Pero logramos respuestas. Eso es lo bueno. Cosa que antes no. A mí me da mucha bronca cuando veo un auto que en realidad no tiene ni la lucecita para indicar que va a doblar y uno automáticamente frena encima de él. Digo, bueno, eso es también. Tener uno, la conducta ante la sociedad y el respeto ante la sociedad. Pero bueno, digamos que está bien encaminado el tema. Dios quiera que este año tengamos menos muertos. Muertos y gente que queda mal. Porque eso también hay que saberlo. Hay gente que muere. De esa estadística que te dije recién y de los 7.300 y pico de personas que murieron, vos sabés que son chicos de 15 a 29 años. La mayoría. De esos es espantoso. Es espantoso. Muchos tienen que ver con las motos. Pero bueno, uno quiere abarcar cada muerte, cada error humano. Pero nos sentimos, la verdad que nos sentimos mejor con nuestra tarea. Y bueno, que nos llamen por favor cuando quieran homenajear a su ser querido porque vamos a hacer todo lo posible y lo logramos porque somos perseverantes. Así que los homenajes se alivian y bueno, y para eso estamos. Bueno, acá son muy bienvenidas con toda la información que quieran pasarnos y los vamos a mantener informados. Pero fundamentalmente lo que nos interesa es que haya más conciencia. O sea, no queremos seguir poniendo estrellas. En realidad lo que queremos es que no haya más accidentes y que todos tengamos primero el cuidado de nuestros vehículos que tienen que estar en condiciones y que las autoridades controlen los vehículos para que estén en condiciones. Pero por el otro lado, todas estas cosas que son conductas de riesgo de la vida cotidiana que las tratemos de evitar no solo por nosotros mismos sino también por el prójimo, por los que nos rodean. A mí realmente me impacta muchísimo la cantidad de accidentes que uno ha visto a la vuelta de su propia casa. Si uno piensa en cuatro o cinco manzanas a la redonda y ese impacto de las estrellas va calando hondo porque vemos a poquitas cuadras y vos pensás, y yo les mostraba el otro día a mis hijos que son chicos, digo, ven, esa estrella amarilla es un colectivo que giró. Entonces uno piensa que podía haber sido uno, que podía haber sido el hijo o la hija propia. Entonces a guardar los celulares en la cartera y no sacarlos cuando estamos en el auto. Y ahora disculpame que te interrumpo. Yo tengo un nieto de seis años, pero él lo que, ya y esto es un cuento de hace como dos años, cuando lo retó a su papá, o sea a mi hijo Pablo, que papá ¿por qué no te pones el cinturón? Ahí es donde tenemos que apuntar. Porque los más chiquititos ya o van derechos o los torcemos los adultos. Así que empezando con los chiquititos, empezando en las escuelas y en las charlas, esto es cuestión de machacar. Es machacar y aprendemos. O aprendemos porque nos duele una multa, o nuestros pequeñitos nos enseñan a hacer las cosas correctamente. Bueno, muchas gracias. Y vamos a seguir en Acción Urbana. Ahora vamos a entrevistar a uno de los responsables de las políticas públicas para la prevención de los accidentes, que no son tan accidentes, si en realidad somos nosotros mismos los que los causamos. Pero vamos a hablar con él de esto. Y seguimos en Acción Urbana, hoy hablando de los accidentes viales y de la seguridad en el tránsito. Fundamentalmente, si querés que tomemos tus problemas en tu barrio, si querés que tengamos alguna reunión con los vecinos, comunicate con nosotros a Acción Urbana, mariajoselubertino, arroba legislatura.gov.ar o podés también llamarnos por teléfono al 4338-3078. Bueno, y estamos con el presidente de la Agencia de Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que ha sido verdaderamente desde el Ministerio del Interior quien está promoviendo una serie de campañas a nivel nacional muy importantes. Pero bueno, este programa trabaja fundamentalmente los temas y las preocupaciones de la seguridad de Buenos Aires y bueno, tanto el año pasado como ya ha empezado este año, empezamos a contabilizar muertes y accidentes de tránsito en la ciudad. ¿Cuáles son las principales causas y en qué orden de accidentes de tránsito en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, en la ciudad, en los conglomerados urbanos, normalmente lo que sucede, María José, es que se concentran innumerables hechos de tránsito, es decir, el 70% de los hechos de tránsito se desarrollan en zonas urbanas, no así en rutas nacionales o provinciales, donde por la cuestión de la velocidad está la mayor cantidad de muertes. Solo el 30% de las muertes del total se producen en zona urbana, pero son índices de todas formas altísimos y nosotros los comparamos a nivel internacional con países que vienen trabajando y desarrollando políticas de seguridad vial a lo largo de bastante tiempo. ¿Cuáles son los países que mejores políticas tienen de prevención de accidentes y que han logrado bajar sustantivamente sus muertes y sus accidentes de tránsito? Cuando la presidenta decide enviar la ley al Congreso que en su artículo primero crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial, instruye al ministro del Interior, Florencio Randazzo, de tomar y analizar los mejores casos a nivel internacional. Y se analizaron el caso de Suecia, que siempre es emblemático por todas las medidas, ellos tienen un programa que tiende a muerte cero, el caso de Inglaterra, que venía con reducción de indicadores, sobre todo en zona urbana, muy importante, y el de España, donde existía una Dirección General de Tráfico que ya hacía 52 años que estaba trabajando y la idiosincrasia del pueblo, de la gente, era muy parecida o similar a la nuestra. El modelo que se adoptó en Argentina está caracterizado por la conformación de España, de la estructura que tiene la DGT de España, la agencia la replica en gran medida, con la creación de un observatorio, políticas de control, centralización en la información de la licencia y los antecedentes a nivel nacional, y realmente todavía nos queda un gran camino por recorrer, pero no estamos inventando nada, sino tratar de aplicar las políticas que tuvieron resultado en otros países para que tengan los resultados que estamos consiguiendo aquí en Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, a nivel de ciudades, la mayoría de los accidentes de tránsito se producen por fallas del vehículo, fallas de los vehículos o por infracciones que cometen los conductores. Está comprobado científicamente, y ya seguramente la gente empieza a escucharlo, que el 90% de los hechos de tránsito ocurren por fallas humanas, es decir, por temas de distracciones, no cumplimiento de las normas, no respecto o falta de educación y concientización. El 90% de los hechos de tránsito son fallas humanas. Se puede atribuir un 5% a errores de la ingeniería del vehículo, fallas técnicas del vehículo, y otro 5% a factores ambientales, como el estado del tiempo o la infraestructura por donde se trasladan los vehículos. Pero realmente para cambiar la conducta estamos logrando un cambio incipiente, los que tenemos que cambiar somos nosotros, no los argentinos. Ahora, podríamos eliminar primero este 5% de fallas técnicas si hubiera control de los vehículos. ¿Por qué en la Ciudad de Buenos Aires no hay control de los vehículos? ¿Cuánto tiempo puede circular un vehículo? ¿Qué antigüedad puede tener sin que esto sea realmente un factor agravante de los accidentes de tránsito? La ley del Nacional establece que los vehículos cero kilómetros tienen dos años para circular normalmente y sin verificaciones técnicas. Y luego, todos los años tienen que pasar por un proceso de verificación donde se resguarda el estado del vehículo para que pueda circular con la responsabilidad que esto representa. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con quienes venimos trabajando en muchísimas políticas en forma correcta, en todo lo que es la utilización de casco, los controles de alcoholemia en forma conjunta, los controles que se hacen en el límite político que genera la General Paz, de un lado sobre los municipios y del otro lado sobre la Ciudad Autónoma, venimos coordinando desde la Agencia Acciones, aún no ha reglamentado o no ha puesto en marcha las verificaciones técnicas en la Ciudad Autónoma. Con el inmenso parque automotor, esto tiene una incidencia directa en la seguridad y, bueno, esperamos que pronto lo hagan. ¿Qué cantidad de vehículos están con su titularidad dentro de la Ciudad de Buenos Aires? Aproximadamente un millón de vehículos. Sí. Bueno, imaginate que eso ayudaría en gran medida. ¿Y qué plazos se han establecido? ¿Ellos tienen un plazo o están vencidos los plazos de la reglamentación de esa ley? Están, digamos, tienen el plazo que confiere la ley, pero además la obligación de hacerlo en función a una de las políticas prioritarias que está dada en todos los estados, que es la seguridad vial. Estamos esperando. Se iban a mandar unos pliegos a la legislatura donde se iba a hacer una licitación en esta materia de los talleres de control de la verificación técnica y la verdad que desde la Agencia Nacional del Ministerio del Interior esperamos que sea la brevedad. Sobre todo, María José, porque hay un tema central que es la circulación de vehículos. No solo en la Ciudad Autónoma, sino en la Ciudad Autónoma para el resto de las provincias. Y hoy hay una desigualdad porque quien ingresa de la provincia tiene obligatoriamente que tener la verificación técnica vehicular porque en la provincia de Buenos Aires es exigible. No hacía el vehículo de la Ciudad Autónoma que transita, por ejemplo, hacia Mar del Plata. Donde no tener la obligación no se exige. Las fallas del vehículo adentro de la ciudad, por las velocidades, etcétera, tal vez no sean tan impactantes. Pero sí me parece que las fallas del vehículo, aunque sean un 5 o un 10, cuando estamos hablando de ruta, tienen mayor... potencian los riesgos, ¿no? Porque me parece que a velocidad los riesgos que pueda generar fallas en el vehículo son agravantes. Y hablemos entonces de las mal llamadas fallas humanas, que en realidad son incumplimientos de la ley, inconsciencia, riesgos. ¿En qué orden? ¿Quiénes son los que más delitos cometen, delitos viales cometen? No, en general lo cometen todos, ¿no? Es decir, tanto los... O sea, viste que siempre tratan de armarse estas categorías de si son los colectiveros, los taxistas. O sea, incluso hay quienes debatían poner sanciones a los peatones, lo cual, de alguna manera suena... Una ciudad está hecha para las personas que la habitamos y, sobre todo, yo creo que la ciudad debe cuidar a los peatones. Esto de multarlos me parecía absolutamente contra... Era como terminar de hacer la ciudad zona liberada para los automotores, que es la antítesis de lo que pensamos en una ciudad, ¿no? No, en sí no hay que estigmatizar ninguno de los componentes del tránsito, ¿no? De que circulan los espacios públicos y conviven en estos espacios públicos, tanto en las veredas, en las aceras, como en las calles, las rutas y las rutas provinciales. Todos tenemos que trabajar, ser educados, prevenidos, controlados y sancionados en materia de seguridad vial, pero, sobre todo, muchas veces se hace foco en los camiones de transporte de producción o en los transportes públicos de pasajeros, porque la responsabilidad que esto conlleva y representa. Pero todos tenemos que tener la gran responsabilidad de aceptar las normas. El gran foco en el cual nosotros estamos trabajando hoy en día, por instrucción del ministro Randazzo, es en el tema de casco, en el uso de casco. Que aquí en Capital Federal, con trabajo conjunto, con el doctor Montenegro, Pablo Martínez Cariñano, hay que mencionarlo, estamos trabajando bien. Falta muchísimo, pero estamos trabajando bien. Hay que reconocer cuando se trabaja bien y también cuando se trabaja mal. En el ranking de esas fallas, la prioridad o de las infracciones o de los delitos es las personas que manejan alcoholizados, las personas que no usan casco en moto, las personas que no usan cinturón. ¿Cuál es el ranking de los delitos de la seguridad vial en relación a qué tipo de infracciones o qué tipo de... Como son muchísimas las infracciones que están tipificadas en el actual código único de infracciones que se implementó a nivel nacional, nosotros focalizamos la acción en aquellos que tienen incidencia directa en la siniestralidad, en la muerte en zona urbana o en las rutas. María José, la primera causa de muerte en Argentina y en los países que determinan la muerte en las rutas o en zona urbana es la velocidad, el exceso de velocidad vinculado también con el adelantamiento indebido. Luego están otras causas que son muy importantes, el no uso de cinturón de seguridad, el cinturón reduce un 50% la posibilidad de perder la vida en un vehículo, el uso de casco, que también se podrían salvar 3 de 4 vidas que se pierden por no utilización de casco, no consumir alcohol si se va a manejar y factores distractivos como son el cansancio o el uso de celular. Repito, velocidad, cinturón, casco, alcoholemia y factores distractivos como el uso de celular. Focalizando y actuando sobre esas causas hemos logrado en dos años de creación de la agencia una baja en la cantidad de víctimas del 20%, que no es positivo porque estamos siempre hablando de vidas humanas. Lo positivo es que hay un incipiente cambio de conducta, se han reducido las velocidades promedios, los test de alcoholemia son menos los que dan positivos se utiliza más el cinturón y se utiliza más el casco, pero falta aún en Argentina muchísimo y en las zonas urbanas hay que ser foco también en la conducta del peatón. Te hago dos preguntas más. ¿Qué cantidad de empresas aseguradoras hay que trabajan con los temas de riesgos de automóviles o de peatones o seguros de vida? ¿Vos tenés idea qué cantidad de...? Porque me gustaría saber también estas empresas que obviamente deben querer reducir la sinestralidad, desde el ámbito privado qué aportes hacen y cómo se involucran también con estas campañas. Las empresas aseguradoras en su totalidad, aquellas que tienen seguro automotor, están vinculadas con la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través de la Asociación Argentina de Empresas de Seguros. Ahí está el doctor Pancho Astelarra, Francisco Astelarra, con quienes trabajamos de forma mancomunada. ¿Y por qué digo que están vinculadas? Porque se estableció por ley que el 1% de las pólizas de seguro automotor son fuente de terceros para financiar la agencia, y todas las políticas que lleva adelante la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Y no solo las compañías de seguro. Dado que estuvo Silvia, integrante de Madres del Dolor, una asociación presidida por Vivian Perrone, que ayer se cumplió 9 años de la desaparición de Kevin, ayer 1 de mayo, seguramente si el programa es grabado hay que referenciar bien el día. También lo que hay que hacer hincapié es la inserción de todas las asociaciones de víctimas en el Comité Consultivo de la Agencia, como parte integrante de la Agencia, y con la posibilidad de presentar propuestas a la Dirección Ejecutiva para su puesta en marcha. Así que a todas estas asociaciones, tanto de compañías de seguro como de familias de víctimas que integran el Comité Consultivo de la Agencia, nosotros les estamos muy agradecidos por el aporte y además por el contralor que realizan de nuestra gestión. Bueno, muchas gracias. La verdad que mucho es lo que queda por hacer para reducir aún más los accidentes y las muertes o los casos donde una persona termina con una discapacidad severa por causa de accidentes. Realmente nos interesa. Venimos estudiando y estamos profundizando los ejemplos de Londres, el ejemplo de Madrid. Por supuesto, sabemos que esto se trabaja fundamentalmente desde la educación y desde la escuela y en ese sentido creemos que hay que profundizar estas políticas y también avanzar en lo que nos falta, que es mayor trabajo sobre quienes están en la vía pública, policía metropolitana, quienes están a cargo de todo lo que tiene que ver con las infracciones de tránsito y del transporte en la ciudad, para que sobre todo sea una suerte de docencia. Muchas veces nos parece que las multas que se imponen en este momento tienen más que ver con la recaudación que con realmente hacer reflexionar a quien cometió una infracción en la no repetición de estas conductas. Será hasta la semana que viene. Nos estamos viendo en Acción Urbana y bueno, acompáñennos para hacer de Buenos Aires una ciudad más humana, una ciudad más sensible, una ciudad más justa y una ciudad fundamentalmente donde no haya más riesgo para la vida de las personas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!